¡Hola a todos chicos y chicas! ¿Qué tal vamos? Aquí está Alto y volvemos a Tecnomancer En el capítulo anterior ya no tiene unas cuantas misiones primarias Porque de las secundarias tenía que hacer un par de cosas antes de poder hacerlas Bueno, un por saco Así que, bueno, voy a conseguir piezas para el coche y todo Así que, siguiendo un poquito por la lista de misiones que podamos hacer Vamos a ver lo que tenemos más cerca Aquí tenemos, en Noctil va a encontrar el rotor y un regulador térmico Pero estaban en el hangar ¿Esto qué es? Este es el sendero de la sombra aurora, que hay que ir ahí simplemente Y aquí tenemos, vale, esto es Ophir Que esto es un porculo porque, vamos, no me dejan pasar Esto fue de la capilla y tal Puedo ir y coger el rotor y todo eso Pero primero voy a pasar por aquí, ya que aquí solo es una misión Ojo, no podrás volver de este destino hasta haber completado tu misión Entonces vamos a esperar un poquito mejor Sí, sí, vamos a ir a Ophir Vamos a ir a Ophir y vamos a por el rotor y todo eso Vamos a mirar, a echar un vistazo a este Ya que nos pilla más cerca que el hangar Vamos a ver, tú Hi Hello there, Mr. Mint So, what did you learn? I was able to get some answers for you Great, I knew you would Keep names out of this, be clear Of course, our sources are all we- According to my source, the army is reducing its troops by 50% and the official reasons are the rising rates of desertion, the number of technomancer arrests, and the shrinking size of the state But she says this doesn't explain everything, as many good officers and soldiers are being let go without reason, and replaced by members of the ASC In fact, the fear is, if the ASC attempted a coup today, the army couldn't stand in the way, because there are too many ASC entrenched in its ranks That's terrifying And it's news that'll hit the hearts of people in this city All the people with soldiers in their families, soldiers who fought hard, now being fired, only to make room for spies What else did you find out? I talked to an expert on corporation politics, who had first-hand knowledge about Aurora and us And how'd he say Abundance lost? Aurora's troops were led by a general named Wisdom, who used technomancers, and apparently they've got a lot more than we do, especially recently So Abundance arrests and detains you and your brothers, our greatest weapons, and fall because of it But what's more, they rallied the common people, recruited local and national militias, who were feverishly motivated by the promise of gaining a voice on Aurora's council Aurora became the first corporation to empower So while Aurora brought everyone together for the war, strengthening their numbers, Abundance fought weakened, bleeding their ranks, arresting its own technomancers Our army, well-trained and well-equipped as it is, didn't stand a chance We lacked the technomancers to lead the charge and the motivation That's incredible By giving power to the people, Aurora all but assured its victory The power of unification is real And the self-sabotaging nature of our government ruled by paranoia and fear cost us the war I also talked to a mutant who heard about the camp breakup and the mutant who led it Fantastic, and? The mutants in that camp were living in hell, day in and day out They'd finally just had enough So one day, a guard was beating on a mutant too tired to work As much as the others pleaded, the guard wouldn't stop So another mutant stepped in and hit him back The guards threatened to kill ten mutants in retaliation And that, with the fuse With the help of a prisoner from Aurora, the mutants, they weren't trying to escape They just wanted the abuse to stop But the way the guards reacted made the mutants fear that it would only get worse So they got out, led by a mutant named Scum It's now a bit of a legend among them And where'd they go? I can't tell you that Fair enough You need to protect your sources, right? Another story the people need to hear It's what happens when you mistreat beasts long enough Eventually, thanks for all the information Once I write the articles and get them out there for people to read I think the people are gonna have a wake-up call About how different the truth Hope it makes a difference You and me both The real change has to start with the truth Hold on I've got one more thing to ask of you If I could One more thing to really make sure we can ignite And what's that? We put our news on the city walls The man who's been doing it for us lives in the exchange Getting there though has Honestly gotten too dangerous for us So you want me to be your delivery man? A deliverer of truth To those who have been starved of it Yeah Yeah I can do it for you What's that? I have to go to repartir octavillas, tío Well, first I'm going to go to the hangar And a ver, where are the pieces here Aja Conseguí las piezas que necesita el vehículo Ya tengo una Vamos a ver En el intercambio En el intercambio puedo conseguir el rotor Y aparte tengo que llevar los textos Y aparte tengo que llevar los textos Vale, vamos a ir al intercambio Y así ¿Vale? 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 Te he brought back some articles to hang around your city Keep your voice down Quiet Tell our mutual friend that soon These will be hanging on every other wall How are you gonna make that happen? I'll make stencils of the text And then go around the city with volunteers and hit every wall we find Soon Todos en Ophir Ay me lo han cortado tio Tiene gracia no? Estamos aqui atacando a la policia Y ahi la gente en el banco sentada tranquilamente Igual que ahora Tiene que ser de noche para entrar al cuartel Sin embargo voy a entrar y voy a ramblar con todos Bueno en verdad ya estan arramblados de antes Vale ya tenemos el rotor Perfecto Esta puerta sigue cerrada Asi que no podemos ir a la capilla Vamos a ver Esto es lo de matar el sapo Y encontrar el equipo de tecnomante Que no puedo hacerlo del equipo Porque es por ahi y esta cerrado Una vez principal Equipa tu grupo con uniformes de abundancia Vale eso ya lo se Y conseguir las piezas Que necesita el vehiculo Que me falta una Que es el regulador termico Entrar en la capilla que no puedo Y la otra que era Ayudar a nuestros hermanos Ternomantes a escapar de Ophir Pero es que todo esto es en En la capilla Que no puedo entrar Osea que no me sirve de nada Consegui las piezas Vamos a ver Vale lo que creo que tengo que hacer es Porque aqui esta claro que no puedo venir Hay un ascensor que comunica con la capilla directamente Desde el subsuelo Voy a ver si lo encuentro Y si no tiro para la siguiente misión Vale pues parece ser Que hay algo en lo que no me había fijado yo Que era que donde estaba ahí la capitana Tu tienes por aqui la salida Pero por aqui hay otro camino Por el que parece que si podemos ir a A la capilla Vamos a A comprobarlo Aunque técnicamente No voy a poder abrir la puerta Sin otro Tecnomante No voy a poder abrir la puerta Coño pues si no tiene ningun objeto No Que no salga para registrarlo Tio Un atajo Hija puta Uy si subí un nivel Y no me da ni cuenta Tio Habilidad pasiva aumenta la probabilidad De derribar a tus rivales Con todos los ataques con el báculo Hombre pues mola Voy a guardar por si acaso Vale lo que ha servido eh De lo que yo me se Pero bueno No voy a guardar por si acaso Al menos No voy a guardar por si acaso ¡Bien! ¡Me! ¡Bien! Fijo! ¡Bien! 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 ¡Anda, amigo! Pues ya hemos encontrado la capilla. ¡Uy! ¡Ahora sí! Y aquí tenemos el equipo de Tecnomante, ¿no? Dale, Scott, las notas y la equipación. Y con esto seguramente... ¡Oh! Un tubo. Con esto técnicamente podrá aquí, ¿cómo se llamaba? Andrew volver a tener manos. ¡Wow! Pero esto no vale una mierda, tío. Quita, quita. ¡Quita! Vale, esto ya está. Aquí delante donde está la chicha. De todas maneras... Bueno, eso lo miro después. ¡Hombre! ¡Qué cabrones que va con ellos! ¡Por Dios! ¡Cómo? ¡No! ¡No! ¡Gracias por ver! ¡No! ¡No! Bueno, Andrew, me lo siento, pero... ¡Flea, Zachariah! ¡Protecta a nuestro tipo! ¡Mirad, este idiota! ¡Rengan! ¡Los están deslizando! No puedo imaginar lo que debes sentir, pero no dejes que te deslizarte, o él puede haber sacrificado... Un momento, un momento, vamos a hacer una cosa. Voy a cargar partida porque al haber hecho esto nos han cambiado de zona y quiero ver lo que había por la otra puerta, así que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos aquí. Bueno, pues resulta que esta puerta está cerrada. Teníamos que haber ido por... por donde era, básicamente, o sea que... La tristeza para ese viejo hombre. Noble, fuerte, cariño... No puedo imaginar lo que debes sentir, pero no dejes que te deslizarte, o él puede haber sacrificado por nada, Zachariah. ¿Dónde está la otra puerta? Vale, vale, vale. Vamos a bajar. ¿Cómo resisten estos a los ataques eléctricos? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Guau! ¡Uff! ¡Todo lo que había aquí, chaval! ¡Vale! ¡L ¡Uff! ¡L ¡Uff! Vale, todo el resto ¡Tenio! ¡Ahhh! ¡Ah! Take this elevator straight to the sand sales, from there the merchants will take you to Noctis. Are you? The legendary city of the merchants for real? Amazing that- divid- But what about the other technomancers who escaped the ASC too? Muy bien. Ya tenemos otra misión terminada. Ahora ya sí que puedo... Vamos a volver para que Scott le coloque el brazo a Andrew. A ver... Vale, vamos. Vale, vale, vale. ¿Dónde está Scott? Aquí. ¡Gracias! Realmente no me acuerdo de traerme cualquier crema. ¡Gracias! Mira, me sirve de algo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos niños son más fáciles de adaptarse a una prosthesis y me ha dado ideas. Viste, podríamos producir una prosthesis con un sistema de transmisión eléctrico, incluso para los no-tecnomancers. Solo tenemos que... ¿Puedo? Aquí. ¡Gracias! 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 Pues ya está. Tenemos un manco menos. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¿Qué tipo de equipo lleva este tío ahora? Vamos a revisar un momentito. ¡Coño! ¡Ah! Vale, vale. Ahora ya ha pasado a ser un súper tecnomante. Entonces lleva un báculo, ¿no? Un tubo calado, sí. Aparte, imagino que tendrá sus propias habilidades de tecnomante. Porque lleva unos guantes de aurora. Justo. Uniforme soldado de abundancia completo. Este es mejor. Lo que pasa es que... Bueno. Un poco que lleva... No. No, los pantalones se quedan los que lleva. Un poco a poco. No, no. No, no. O, no, no, es un placer. No, no. No, no. Y yo... No, no. Este creo que no puede llevar Esta Ah, sí, sí que puede llevar la robusta Hombre, este es mejor Sí Vale, perfecto Ahora voy a cambiar un momentito el grupo Voy a quitar a este Voy a llevar a esta Ah, sí Lo que tengo que hacer ahora es Vamos a ver El torso Esto por aquí Para tener esta misión también Y a ver ahora lo que nos queda Secundario nos queda Hablar con el maestro Melvin Manzer Líder de los Tecnomantes huidos ¿Dónde está? Eso es para lo del regulador térmico Aquí Vale, vamos para allá ¿Dónde está? Zachariah I've got something I need to ask you Aquí Zachariah I am glad to see you You, what you did What you wished for us No one will ever forget We lost many And for that We're mourning We're brothers and sisters We stick Yes, and others have joined us too You know The merchants spread the word To those who are still in hiding But for those Non-initiated And those who passed We are all here He told me to watch over the order Gave me a tablet He'd managed to translate the text And what did it say? It talks about an important research base The largest the settlers ever built on Mars One that was in contact with Earth It had a beat Unfortunately, it didn't say where the base was Only the location of a smaller dome That housed some of the larger base's scientists Then we must find him Oh, I can feel it, Zachariah We are so close to contacting Earth again Maybe But I have the feeling We're not the only ones Who know about it, though Thanks to Alan The ASC might have gotten their hands On the tablet While the great master Alan? How could he betray our order? We have to beat the ASC to that dome What can I do to help? Everybody settled in? We are, Zachariah, yes There's something on your mind, isn't there? That obvious? The great master asked me to look after everyone Having the unconditional support of everyone would help me a lot Don't know how to pull that together, though We're a family, Zachariah You'll always have our support You're looking to become a great master, though That's different There are some who, obviously, will question your abilities to hold that position It's not personal You did tremendous things for a Zachariah You did But not everyone knows you well enough You're young, inexperienced And while your talent speaks for itself I have a feeling some My suggestion would be this Find the most influential masters I'm sure they'll have questions Satisfy their expectations And I believe And I'll go and see them Vale Tengo que hablar con los maestros tecnomantes Esos están por aquí, ¿no? Sí, míralo Están aquí al lado Hey, vieja Me ha matado De un golpe La vieja Espérate, espérate Ya tenía una paliza Vieja acá Aunque sea columneándote Te voy a matar Hija de puta Hija de puta De puta vieja esta, tío Que guarra De un golpe Me ha reventado Uff Uff Hija de puta Hija de puta Hija de puta Máster Máster Tienes tan joven No que se disminuye la posibilidad Pero que sea De ser Hija de puta Me acuerdo Entonces, ¿por qué no testar mi conocimiento? Cierto Máster Una pregunta ¿Qué es? ¿El astro? Hombre La luna es un satélite, ¿no? ¿Y qué porcentaje de la hermana blusa es cubierta en agua? El nombre del primer hombre de la hermana blusa es cubierta en el espacio ¿Yo qué sé? Eso es Menos de inspiración ¿Será posible? Solo has respondido una de las preguntas correctamente Lo que dirías que serías valiente de liderar es infortunado ¿Será posible? Vale, espera, espera, espera Voy a intentar sacar esto fuera de cámara Bueno, entonces este está de acuerdo ya Que le mejore el bastón a este Vamos a ver Como tengo aquí un banco de trabajo Voy a sacar los materiales Igual no hace falta ni que cogesse los trastos Pero bueno Pero como tengo un nivel máximo de creación de objetos Tiene que haber salido bien Por cojones A ver, con este no he hablado ya Pero otra vez las mismas preguntas, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿El nombre de... Interes Sí ¿Qué? 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 ¿Y cuál era el objeto que el gran maestro te dio durante la ceremonia? Proteger siempre el secreto y a otros tecnomantes Volar por los demás tecnomantes y buscar conocimientos Proteger siempre el secreto y tratar de buscar la tierra Creo que es la primera, ¿no? Vamos, que no, que me he equivocado Saludos, Zachariah ¿Has habido una decisión unanimable? decisión? No, no, no que necesitas. Si un grumbler permanece, estoy seguro que los otros van a conseguirlo. No todavía. Hmm, entonces vuelve y vea a mí cuando se ha hecho. Voy a estar ahí para ti hasta entonces. ¿Has habido una unanimidad? No todavía. Hmm, entonces... Vale, eso es porque tengo que convencer a uno más. Ahora sí. Están bien listos para iniciar a nuestros nuevos comandos. Tienes mi apoyo. Sería feliz por ti que... Vale, yo creo que con tres ya sí que es suficiente, ¿no? Salud, Zechariah. Mi agradecimiento, Great Master Zechariah. La decisión de los otros Technomancers fue enviado a mí, aunque me gustaría que pudiéramos una ceremonia adecuada. Sabes que todos nosotros, no importa cuánto, renew nuestras vows antes de ti, para preservar el secreto y continuar si es tu deseo, asegúrate la comunicación entre nuestros hermanos, y si tienes algún misión para nosotros... Melvin, gracias. Solo déjame saber si alguien se acercera de peligro o cualquier tipo de información que nos permitirá avanzar. ¡Vale, vale, vale! Ganarte la aprobación de los Maestros Tecnomantes. Bueno, pero he conseguido la misión. Y aquí tenemos que hablar con... Mel, otra vez. Saludos, Zechariah. Preguntar por... Dozens de Technomancers han pasado años intentando reestablish contacto con la Tierra. ¿Qué puedes decirme sobre eso? Bueno, primero, esa investigación ha sido estallada por años. En el principio, por supuesto, recolecimos algo relacionado con los soldados. La mayoría de los relics, pero, se pareció que era simplemente herramientas simples. Las guerras y nuestra incapacidad de viajar de nuestra infraestructura han todo pero desplazado la oportunidad de explorar. Esta es la primera vez que hemos sido liberados de nuestros yolks, liberados de explorar de nuevo. Lo que limitan nuestro trabajo, es que pocos de nosotros pueden leer los escritores secretos. Un regalo, creo que solo el gran maestro tuvo. Y con el conocimiento que ha sido escrito en esa lengua. Vale, la de campeón de la arena nada. Solo me queda de secundaria la de matar el sapo acorazado, ¿verdad? Sí. Y luego, de principal, espera que el vehículo esté reparado, ¿vale? Pero para eso me falta una pieza aún. Ir al sendero de las sombras, conseguir las piezas, ¿qué tal? Encontrar un regulador térmico. ¿Dónde estaba el regulador térmico? Matar el sapo, ir al sendero, ¿y el regulador? ¿Dónde es, tío? ¿Por aquí? Sí, por ahí se encuentra el regulador. Pues voy a ir a por él. ¿Qué lo tiene este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, dos posibles trajes. Me gustaría que me ayude en un poco de que el Focuse Drug. Sé que no es nada para nosotros, pero me ayude a... Sí. Bien, bien. Bueno, me gusta que empiezan a la locura y el otro día, me encontré un teléfono en un globo, pero no parece que no se puede hacer funcionar. Como muchas... Bueno, yo puedo preparar muchas cosas, pero esto... No entiendo cómo funciona, ¿qué es lo que se debe hacer? Pero no sé que tú. Reparelo. You fix, I watch. You teach, I learn. So, in the future, I can do the fixing myself. ¿Vale? You do this, I'll not... Vale. All right. I'll show you. Watch close. There you go. Not exactly like new, but it works. That's... Fantastic. You know how much Technomancer gear I have in inventory that I can fix? Now. See you around. Oh, y encima me da el guante. Guante maestro. A ver, a ver, a ver. Qué calidad, tío. Uh. Ya ves, 29 sin haberle puesto el esto. Y tiene más crítico. Para mí, para mí. Y ahora le daré un repaso en el banco de trabajo. Qué bueno. Lo que quiero saber es cómo entro ahí. ¿Qué? 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 No tengo ni puta idea de por dónde se entra a esa zona, tío. Bueno, es igual. Una misión menos. Vale. Vamos a darle las piezas a Amelia. Hola, Zach. ¿Cómo estás? Hola, Amelia. Estoy... ¿Qué es bueno, Zachariah? ¿Tengo mi parte? Como prometido, rotor, stator, and thermic... Damn. Nice work. Keep up like that and you might start growing on me again. We need to get back to Noctis. There's only so much I can do from... Ah, vale. Que tenemos que ir justo a la zona para que pueda repararos. No sirve con hablar aquí. User. No tienes recetas, nada. Hola, Zach. Hola, Amelia. Great. Ahora que tengo todo, puedo empezar con los reparos. Y una vez que empecé, voy a estar en la cabeza profunda. Así que... Si me necesitas para cualquier cosa... Funciona para mí. Estoy seguro que podrás ir a trabajar de nuevo. ¡Hasta la mierda! Incluso si pierdes tus pies, podría ayudarte a ti de nuevo. Ahora, salga y... Vale, pues mientras tanto vamos a ponernos a Phobos y ya está. Vale, Amelia tiene que reparar esto. Así que mientras tanto, más misiones. ¿Esto qué es? No, esto ya lo he hecho. Lo voy a ir a la ciudad. Espera a que el vehículo esté reparado. Vale, eso es para hacer lo del... Para ir al domo. Equipa tu equipo... Vale, esto... Lo de los uniformes de abundancia. Esperar... Uniformes de abundancia. Completar las misiones. Quedándote asignado. Vale, eso... Cuenta como esto también. Pues creo que voy a ir a... Voy a esperar. Voy a esperar a que esté construido primero. Y voy a ir a la misión esta. La que se consigue... La que hay que hacer completa antes de otra cosa. En cuanto a secundarias... Todología... Matar a un sapo acorazado. ¿Dónde se hace esa misión, tío? Matar a un sapo acorazado es por aquí. Voy a buscarlo, a ver si lo encuentro. Vale, ya podemos... A ver... Fuera fogo... Si que entre Amelia... Oh... Nivel 27. Guay, guay. Creo que voy a ponerme la armadura esta. ¿Qué es lo que hace realmente? Vale. Está bien para usarla durante las peleas. Ah, la mantiene activada todo el rato. Como el... Sí, sí, la mantiene activada. Igual que... Encantar el... El arma con un... Conecto eléctrico. Entonces tengo dos cargas de reserva. Bueno, no está mal. La dejo aquí y ya está. La definición es... Crea un campo protector de alrededor que incrementa todas tus defensas. Simplemente es eso. Y lo mantiene permanentemente. Pues me parece de puta madre. Sí. De acuerdo. ¿Me han dado algún talento de estos? No, ni talento ni atributos. Vale. Bueno. Ahora que tenemos ya... El equipo y todo. Podemos ir. O al sendero de la sombra aurora. Que esto es... Lo de... Lo que nos ha mandado el capullo este. O ya está, ¿no? Es el único sitio al que podemos ir, por lo que veo. Sí. Pues dale. Vámonos. Porque el sapo ese se ve que está en otra zona que aún no tengo ni idea de dónde es. Y para viajar con el coche, ¿de dónde es? O sea, ¿cómo hacemos para viajar con el coche? Pues solo desde aquí. Ah, viajar. Aquí está. O fear. Valles. Vale. No podrás volver de este destino hasta haber completado tu misión. Vale. ¡Suscríbete! Solisville. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Estás malo? ¿No puedes decir que este Poser Prince está usando ti para empezar una guerra para que pueda aguantar y seargar? Incluso si Abundance ha intentado matar a mí, no sé si estoy listo para hacer esto. No seas malo, chico. Victor Watcher, el malintenso iliterante, quiere matar a ti, no Abundance. ¿Y qué de esos pobres soldados que, por lo que estoy creando, les pagando por una nueva guerra? A mí también me da mal rojo el Píncipe. Sí, no mierda. El objetivo es llegar a ser rígido rápido. No olvides que Dandolo es un primer mercador, líder segundo, humanitario tercero. Viendo de una corporación, podría ser difícil para ti entender, pero él es básicamente dirigido por el interés. Moralidad no es el problema. No es sobre lo bueno o malo, es sobre lo que es brujo. Dandolo es simplemente un oportunista. Y si la paz entre Aurora y Abundance es sincero, entonces un ataque isolado no debería instigar a la guerra. Sé que esto no se siente bien, pero recuerda, no le damos Abundance una cosa. Y incluso si van a volver a la guerra, es porque ya estaban listos para una guerra. Con Dandolo, solo necesitas leer entre las líneas a veces. Cuando llegamos, quizás podemos probar algo un poco craftier, y evitar un conflicto con un poco. Yo creo que lo que realmente quiere son los costumos, aunque no estoy seguro de por qué. ¡Sucre! ¡Puede de las manos con sus viejos enemigos es una cosa, pero hacerlo solo para beneficiar a ese pedazo de mierda que nos hace hacer su trabajo malo! ¡D**a! No me gusta a esos chicos, pero... ¡Suscríbete a Dandolo! Vale. Pues... Nada. A ver qué nos encontramos. Neutralizar a las tropas de Aurora y conseguir uniformes de Aurora de los Ternomantes. Vamos para allá. ¿Es necesario que siga llevando... este pecho? Me puedo poner el mío. Vale. 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 Ah, pues tengo que llevarlo, tengo que llevarlo. Pero no me queda claro si es para... para esta misión o es para otra. Sí, sí. Tengo que llevar el informe de... de abundancia. Para que les eches la culpa a ellos, básicamente de esto. ¡Esto es malo! Llegar las manos con sus viejos enemigos es una cosa. ¿Lo haría solo para beneficiar a ese pedazo de mierda que nos hace hacer su trabajo malo? ¡D**a! No me gusta a esos chicos, pero... ¡Esto es malo! ¡Esto es malo, Dandolo! ¡Halte! ¡No te muevas! ¿Qué estás haciendo? En caso de que no lo has escuchado, hay una truce y un tratamiento de paz que está siendo negociado. La verdad es que... No me gusta lo del Dandolo este. Es un hijo de puta. Es un oportunista cabrón. Y lo que quiere beneficiarse a costa de guerras. Así que... No voy a seguir el plan y voy a explicar. Sí, lo escuchamos. La verdad es que no somos parte de abundancia. Si estás buscando asilo... Lo siento, pero... Eso no es lo que estamos después. No, no es lo que nos preocupa. Solo escuchamos. Nos trabajamos por un hombre que no quiere nada más que volver a la guerra entre tu corporación y Abundance. Nosotros nos sentimos para atacar y hacer que Abundance se rompe la truce. ¿Por qué me dices? Porque he visto mucho sangre en la guerra por una vida. Pero necesito un favor. Nosotros queríamos que nos traguen tus uniformes para demostrar que hemos cumplido la misión. ¿Tu empleador no solo tomará tu palabra por eso? No parece que eres un empleador tan bueno. Aquí, toma esta clave. Te va a llevar a ti a nuestra stockada por ahí. Nosotros siempre tenemos unos espacios. ¿Tienes un Technomancer también? ¿Qué malo. Sería bien que solo hablamos. Exchamos información que sabemos sobre los Settlers. ¿O sobre la Tierra? Quizás otra vez, ¿no? Gracias por la clave. Es que lo prefiero así, tío. El otro hijo de puta no se va a forrar a costa de que yo mate gente. Por aquí no hay nada. No. ¡Séhan! 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 ¡Gracias! ¡Oh! Báculo de bobina reforzado, a ver Hombre, el mío es mejor, ¿no? Probabilidad de interrumpir Se lo voy a pasar mientras tanto Aunque ahora mismo El suyo, como lo tengo mejorado, es mejor Vale, pues cuando volvamos Ya lo reforzaré No, por aquí hemos venido Esto es Donde el principio del juego, ¿no? Donde voy al domo Que esta puerta estaba cerrada ¿Verdad? ¿O no? No estoy liando yo Es que se parece un montón Se da igual la zona Un martillo de hierro Vale, esto será por si tengo que tocar los cojones o algo Que me dejo otro Coño, mutantes Coño, mutantes No puedo subir No puedo subir, no puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo ir No puedo subir No puedo subir No puedo subir Oye, gracias Vale No he cosas Vale, ya lo tenemos todo. Ahora hay que volver, ¿no? Sí. No, él debe tener compradores. Dandolo pide por cosas por una razón. De aunte indirectas su solicitud puede ser, siempre hay inversiones planas que anticipa de pagar en tiempo. Estas universidades mejor que le hace feliz. No quiero que viajes de trabajo para el Príncipe del Dressup. No se puede ser de mal, pero no sé si para que su solicitud de descargarse aquí. Él es el Príncipe del Merchants. Sí, entendemos. Te gustas a Dandolo, pero todavía soy el que nos conduce y es la última vez que acto como un servicio de renta de costumbre.